La lucha por reformar la salud, una lucha que este gobierno ya viene dándole desde el primer gobierno de Frente Amplio, una lucha con la corporación, una lucha bastante dura, se ha logrado llevar adelante la primera parte de la reforma, viene la segunda parte, ¿dónde hay que poner el énfasis? Bueno, primero es una creación del Frente Amplio, la idea de que frente a una salud pública que era para la gente de menos recursos y una salud privada para los que podían pagar, construyamos un sistema de salud que integre lo público y lo privado. Cuando se sancionó la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, los destinos presupuestales, los destinos del financiamiento de ACE, por cada usuario, era el 30% de lo que la salud privada asignaba a cada usuario. Eso sí ha ido mejorando, se achicó esa diferencia. Hoy lo que asigna ACE por cada usuario es el 70% de lo que asigna la salud privada. Y ese aumento presupuestal estuvo destinado a la mejor tecnología, a mejorar los sueldos de los trabajadores de la salud, a hacer instalaciones nuevas, porque hoy hay 2 millones y medio de personas que están dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud y hay que dar respuesta a todos esos colectivos que hoy tienen el derecho de tener una salud como la gente. Ahora, esto de un Sistema Nacional Integrado es una cosa compleja, porque eso incluye, por ejemplo, en un departamento, a todas las prestaciones que ACE-ACE y a las prestaciones que hacen las cooperativas o las mutualistas médicas de privado. Esto tiene la complejidad de que muchas veces un médico que trabaja en una cooperativa, a su vez es funcionario de ACE. Entonces no es fácil integrar la salud privada y la salud pública cuando tenemos 2 sistemas que es muy difícil mezclarlo, sobre todo nosotros decimos que hay que integrarlo, pero ¿quién lo integra? Cuando se dice, bueno, la puerta de entrada tiene que ser por ACE o tiene que ser por la cooperativa, pero ¿quién se encarga de distribuir que sea en la cooperativa y en ACE? Entonces tenemos un problema estructural de fondo de que integrar 2 sistemas que funcionan en paralelo es muy difícil y hay que crear mecanismos de integración, eso lo estamos viendo, eso lo aprendimos en la práctica, no es la voluntad de que se integren lo suficiente, lo suficiente es encontrar, digamos, la manera de organizarlo administrativamente. Y además con las inversiones, porque muchas veces las cooperativas privadas han hecho inversiones importantes en tecnología, que ACE no tiene, y algunas veces en algunas áreas ACE tiene tecnología que los privados no tienen, cuando en realidad a lo que hay que atender no es al público que esté mejor económicamente, hay que atender a todo el mundo. No puede ser que una empresa privada, que de eso se trata las cooperativas y las organizaciones que conviven con ACE, tome solamente los tramos de la ciudadanía que más le conviene y que no tome los más veteranos porque saben más caro proveerlos de salud, o que deje los niños porque presentan otros problemas. Así que integrar todo esto, ya vimos las dificultades que tiene y la idea de esta reforma, de la reforma, es ir mejorando estas cosas. Son muchos los asuntos que hay que incluir en esto. En realidad, no es problema de financiamiento ni de recursos económicos, hoy se destinan para la salud recursos económicos muy importantes del presupuesto nacional. Es, sobre todo, superar las carencias de técnicos en algunas áreas, por ejemplo, con los anestésicos quirúrgicos tuvimos problemas. Los anestésicos quirúrgicos tienen ingresos que son muy importantes y en ciertos momentos sus reivindicaciones afectaron los derechos de la población a operarse. Incluso hubo muchas operaciones que fueron postergadas. Ahí descubrimos que los cupos para la formación de anestesistas y cirujanos que había en la Universidad de la República hacían que egresen muy pocos por año, muchos menos de lo que el sistema necesita. Bueno, ahí, con la participación de la Universidad de la República, se mejoraron esos cupos. Pero eso no es sencillo. Para cada una de las especialidades hay que tener la cantidad de médicos y de enfermeros y de técnicos que se necesitan. Para muchos asuntos de la salud hoy, hay tareas que las realizan los médicos y en realidad las puede realizar un enfermero especializado. No tiene por qué hacerla un médico. Reestructurar eso lleva tiempo y hay que hacerlo junto con los egresados de la Facultad de Enfermería y junto con los médicos egresados de la Facultad de Medicina. Y después está mejorando la calidad. Después ACE o las mutualistas tienen que comprar servicios, por ejemplo, de traslado. Hace pocos años el Uruguay tenía muy poquitas ambulancias y era una queja permanente que no había ambulancias. Hoy ambulancias sobran. Ahora, ¿de quiénes son las ambulancias? Muchas veces son de los propios médicos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea cristalino, transparente y que los propios usuarios que tienen un lugar en el directorio de ACE puedan, dado el conocimiento que tienen de la realidad, participar y hacer propuestas de cómo brindar mejor el servicio? Así que, para nosotros, esta reforma de la reforma tiene que incluir, superar las limitantes que tuvo la reforma en su primera etapa y que pasemos a la reforma en una segunda etapa, garantiendo que se tenga buena cobertura en la sociedad, que se tenga muy buenos servicios, que se asignen bien los recursos y que todo redonde en mejores resultados.